MIGUIGANTE 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 por amor Me ayuda a lo SER como se lo di no es posible que recuerda a quien el mar piensa que si lo quiera y si el ser para las heridas que me encantara lo que has vivido tu conste como mi abuela Un abrazo a todas las sufridas. 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 Un abrazo a todas las sufridas.